El famoso Fercho JB, Camarita Márquez, que se fue el Camarita, la Cibochina, el famoso Ciboneando, Gaby, que siempre le gusta el beso, Gaby y el Ciboneando a huevos, saludos para ellos, el famoso Luisito, el Nabor, la Cibopatito, la famosísima, la famosísima Daniela y la Alpoja Locas, que también quiere su beso, y compara el baile, que me pone el nombre de otro sonido, pinche el baile, el famoso Bala, la abuela del baile, el famoso Bebé Solidero, ya no pasen por aquí compadre, por aquí están, que chales durmiendo, o no están los chalanes por ahí, y bueno, vamos a música, porque te hago solo, nos dedicamos al famoso Luisito, Luisito, y famoso Zaira, los niños Bowen, al famoso Ciboneando, de la Choma, la de sí, sí, bueno, ahí ahí compadre, por acá atrás, vamos a la copia que nos disinque, al compás al decirlo, de la máquina de los sueños, unidos por la torre. Vamos a ver la música, esa frase, nos dice, con sabor y sabor, dedicados a todo el personal que vemos hoy. Él se dijo, alegrito, alegrito, segundero, a mi compadre, el Pecas, y su playera de Jul, ¿cómo dice compadre? Soñador, si, ahuevo, mi compadre Pecas, Marianita de la noche, el famoso de Canchola, ya la hay a más, ¿no es que la quieres, pinche Canchola? Dale sus cachetadas, amigas, porque no tiene, para todo el personal, la famosa Cibotrader, Pachito Cerros, y su sonido Carisma, y compadre Javier Rava, el sonido que nos dice. ¡Abroso! Esta noche, pero salpamos, mi mamita. Ellos son como Don Pedro de la Rosa. Hasta pronto, niño Pogor, su orden de tu familia. Esperamos su regreso, él se va. Ahí está para Fabiolita, y Yasmín, de parte del amigo Guadalardo. ¿Odyssa? La princesita Sibonelita. ¡Como! Para Cristal. Ahí está para el pollo y el pilla. Hasta mil cuotas. ¡Vamos! ¡Nada se cuando hay dos de la vaga! Los famosos pillas de mi falta. ¡Este es el trajo! ¡Aquí es el salón de la Universidad de Bárbaro y Sanilero! ¡Asa Santa Cruz me llegó al colombiano! ¡Puro Bárbaro y Sanilero! ¡Aquí es mi compadre el Sinagüe! ¡Sinoales! ¡Ay! Las Celsis sonideras, sí! ¡La Parabá! ¡El Chibohacha! ¡Yaneth Pérez! ¡Fernando Fercio! ¡El Grito de la Salsa! ¡¿Y quién?! ¡¿Y quién?! ¡Leo y Fernanda! ¡Los Emperadores de la Rumba! Que bonita pieza Para la famosa Chabela Pura monja loca Tiene su beso chico Hay dos para La Trencita La Cibochina Hay dos de 19 de diciembre En Valle del Chalco Todo gratis Festejando la muerte Hay dos para el Nicomar El Acapulco Y su costequita Y su perro vulgoso Hay dos para La Lito Calidad La Nicomar Y yo sé que esta noche Le hago sonido señalón y gracias Organización de la Lago Tu soñador Hay dos para el famoso Bye bye Esta noche paramos de huevos Fui Chito niños A huevo de corazón Su lindo señalón Así son las ruedas Ese proyecto El único y original Papá papá Él es el cibonero de corazón Mándale sus besos de la bruta Sabroso Ahí está para Pamela de Cultura ¿Cómo se llama? Ajá Ahí está la voz de la mamela Echa de la mano Por algo eres el soñador Ahí está para la chía Pura vergüilla La chica al visto Puro Eddie Y canchola Sí Ahí está para el paio de piña Ya presentes hoy Y el chino Ajá Ahí está para los piños de mi palta Esta noche con quién Está bien Sonido soñador A huevo de corazón Así son las ruedas con chibuales Es el amor y su chibu patito Ya no viene Porque Su beso para ayer Rica las ruedas chibuales A huevo con quién Sonido soñador A huevo de corazón Nadie se Oye A huevo de corazón Dejar a la gana Es mi celado Ahí está el saludo Para la chibochina Esta noche con el sabor y sabor Para el papazo de hoy salido Puro Santero es muy bien Cuálco Quizás no ha llegado De un repartido La máquina de los frutas Para la menina de la progresiza Puro Santero es Vargas Y Juanito Vargas ¿A poco está en su juicio Juanito? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Échale Zayda! ¡Chayito! ¡Princesitas y boneritas! Y la cantina voladora ¿Te acuerdas cómo voló? Ahí me dice Gaby ¿Te acuerdas cómo voló? Ahí en el tejelote Ahora ella es La cantina voladora ¡Sueve! ¡Uy! Ahora sí nada más a vosotros De la música le quise ya En ese programa Donde ya estamos regresando Hoy gracias a Ramón JV Que bueno vos hoy hizo el favor De invitarnos a su evento Ya es 13 años La organización del JETAMENCO Siempre con los mejores ¡Aú! 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 ¡Aú!